Imagínate, pues el deporte trae muchísimas ventajas, además de mantenerte sano, en un ambiente padrísimo, gente que conoces y comparte tu misma pasión, pues se mantiene alejado de todos esos vicios. Mi actual entrenador, Nicolás Torres, llega y habla con mis papás y les dice que me ha estado observando y que él cree que tengo material para llegar a Juegos Olímpicos. Te estoy hablando de ese entonces, yo todavía ni siquiera llegaba a Selección Nacional. O sea, yo todavía no era, pues no destapaba mi potencial, yo no tenía así como que, no era un prospecto tan prometedor. Y él llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ella tiene potencia para ser olímpica. Nunca rendirse, hay maneras de llegar a tus sueños, más sin embargo, es difícil, pero vale la pena. Yo, hay dos preguntas que se me hacen muy importantes que me ayudaron a mí. Y cuando yo casi en Río, que no califiqué y me pensaba retirar, yo me hice dos preguntas. Una, ¿qué tanto lo quiero? O sea, para mí era, ¿qué tanto yo quería ser olímpica? ¿Qué tanto era ese sueño? ¿Qué tan grande era ese sueño que tenía? Y otra era, ¿qué tanto me iba a arrepentir de no haberlo intentado? O sea, tener 35, 40, 45 años y decir, ¿por qué no lo intenté cuando tuve la oportunidad? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast, Platicando con Jerry. Hoy vamos a tener a una gran nadadora olímpica. Vamos a tener una invitada de lujo, la verdad. Hoy estuvo participando en su más reciente competencia en Tokio 2020. Logró llegar a semifinales en lo que viene siendo la prueba de pecho. Y bueno, también ha tenido medias de oro y plata en lo que vienen siendo Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe. Así que pues vamos a darle la gran bienvenida a Melisa Rodríguez de Chihuahua. Melisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Jerry por esta oportunidad de compartir este espacio contigo. Hombre, muchas gracias a ti, de verdad, te lo agradezco. Oye, Meli, fíjate que por ahí me enteré que un 24 de diciembre llegaste a nadar a 5 centígrados y al día siguiente estuve nevando. Platícame cómo estuvo. Eso está, ahora sí que, muy, muy interesante. Pues fíjate que creo que el año pasado la pandemia nos pegó durísimo a todo. Yo creo que lo más difícil en Chihuahua era reactivar la economía. En las albercas obviamente ya en invierno se necesita bastante gas para poder calentar el agua de las albercas. Entonces cuando estábamos en pandemia y estábamos empezando a entrar en semáforo naranja, con poco aforo, entonces los clubes tenían muy poco ingreso, por lo que decidían no prender las calderas, sino a lo mejor una hora, dos horas, y eso estamos de acuerdo que no es suficiente. En Chihuahua, diciembre, enero, febrero, los inviernos vienen siendo muy fríos. Podemos llegar a menos 13 grados. Entonces realmente sí necesitamos de ese constante calor de las calderas para las albercas. Pero pues te digo, para mí estar en el deporte de alto rendimiento no me da tiempo de descansar. Entonces yo no tenía muchas opciones. Lo que pude hacer fue que la alberca de unos compañeros de ahí del club me dijeron, mira, la alberca está a 25 grados. Que para eso era a gusto, ¿no? Porque ahorita estaba nadando en ese momento como estaba techada la alberca y a 22 grados. Entonces decían, nosotros la tenemos a 25, pero es descubierta. Entonces, este, y ese día me tocó que estaba, estábamos correcto como a 5 grados, y pues ya sabes, es esto, no entrenas, ¿no? Entonces cada cosa es, pues pequeños granitos de arena que vas poniendo, y pues se tuvo que hacer el sacrificio, el intento, el esfuerzo, y pues mira, ahí andábamos nadando. No, pues eso habla muy bien de ti, eso habla de la disciplina que tienes, y de no dejar el programa que vas llevando, ¿no? En cuanto a tu objetivo, ¿no? La verdad que muy bien, felicidades. Gracias. Bueno, así que eso no lo hace cualquiera, pero súper bien. Oye, Meli, sígate que tengo entendido que tú como a los 10 años empezaste a nadar, yo te quería preguntar si antes de eso llegaste a practicar otros deportes, si es así, ¿eso te ayudó a tener más coordinación o todo lo que viene siendo la parte de motricidad? ¿Te ayudó eso para, pues, empezar a nadar bien o cómo fue esa historia o no? Este, pues fíjate, yo empecé a nadar a los 4 años. A los 10 años fue cuando más seriamente fue la natación, fue cuando en verdad me decidí por la natación que fuera mi deporte, ¿no? Este, a los 4 años mi mamá nos metió a mis hermanos y a mí a puntos de verano, este, ya sabes, supervivencia, de que sepas flotar, no tengan ningún problema en ir a albercadas y cosas así. Y realmente ellos, mis papás, le dieron máxima importancia decir, bueno, tienes tu escuela, pero quiero que a las tardes tengas una actividad deportiva. O sea, ellos realmente no les importaba qué deporte fuera mientras yo estuviera ocupada en las tardes, haciendo una actividad deportiva, haciendo algo diferente y no quedándome en la casa. Este, yo probé bastantes deportes, este, estuve en ballet, estuve en jazz, básquetbol, racquetbol, este, ¿qué otros deportes? Intenté varios, pero la natación siempre fue como la constante, la que a mí desde chiquita me atrajo y siempre estaba en la natación y luego me iba a racquetbol, natación, básquetbol, natación, jazz, natación, ballet. Y te digo, ya ahí se fueron como descartando los demás deportes y ya fue cuando a los 10 años me decidí yo por la natación y, este, ya dedicarme de lleno. Y yo creo que sí, más que nada, antes de la coordinación y todo eso, me ayudó a descubrir mi verdadera pasión, ¿no? Yo creo que mucha gente no sabe qué es el deporte que verdaderamente le gusta, hasta que no prueba los demás deportes. Porque puedes decir, me gusta la natación. Bueno, sí, pero no has probado otros deportes. Y yo estoy de acuerdo que no los he probado todos, ¿verdad? Pero sí tuve una probadita por ahí ajena a la natación para que me diera a entender, bueno, yo soy más de acuáticos, ¿no? Entonces, eso me gustó. Por ejemplo, hubiera estado, a mí todavía me sigue interesando, por ejemplo, el patinaje, ¿no? O el tiro con arco también se ve padrísimo. Otros deportes, pues, que están todavía más diferentes a la natación, sí salen muy interesantes. Pero ya será después de que me retire. Y tú, como tú dices, yo creo que el tener otros deportes ya dentro de tu portafolio te ayuda como a la coordinación. Son otros músculos que trabajas, es otras conexiones neurológicas. Y más que nada es ese sabor que te da del deporte. Y saber exactamente dónde está tu pasión y dónde quedan tus habilidades. Porque una cosa es la pasión y otra cosa es donde están tus habilidades corporales y tus habilidades del cuerpo para saber en qué eres bueno. Claro, claro. Y algo que me llamó la atención a la que empezaste a responderme, tus papás te inculcaron varios deportes. Creo que es muy importante la educación hoy por hoy, ¿no? En México, ya que la tecnología ahorita nos está rebasando. Ya ves que muchos niños ahorita están con, pues, ahora sí que con el Xbox y con el etcétera. Creo que es muy importante mencionar que la educación en las familias inculquen a los niños que hagan deporte, ¿no? ¿No crees que sea eso importante? No, claro que sí. Imagínate, pues, el deporte trae muchísimas ventajas. Además de mantenerte sano, en un ambiente padrísimo, gente que conoces que comparte tu misma pasión, pues, se mantiene alejado de todos esos vicios. Y a lo mejor, dices tú, bueno, los videojuegos tienen beneficios, pero lo puedes hacer en otro momento, ¿no? No quiere decir que yo, porque haga deporte, no voy a estar jugando videojuegos. Pero realmente, la gente que hace muchísimos videojuegos, pues, es más difícil que se incluya el deporte, si me entiendes. Entonces, yo creo que se pueden combinar de mejor forma, pero para mí sería primero inculcar los valores del deporte y ya después de más grande se toma la decisión de irse hacia la tecnología. Súper bien, súper bien. La verdad es que apoyo esa filosofía, la verdad. Y eso hay que implementarlo, sinceramente. Oye, Meli, he escuchado en varias entrevistas tuyas que la prueba de pecho es una de las pruebas más complicadas que tiene lo que viene siendo la parte de la natación. ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué es lo complicado de esa prueba? ¿Qué nos puedes decir de eso, por favor? Yo creo que lo de pecho viene siendo complicado. Yo creo que son dos cosas. Uno, es complicado porque es un estilo tan diferente en la natación. Es un estilo único. Te doy el ejemplo. Si sabes nadar troll, de alguna forma te volteas y sabes nadar dorso, ¿no? Mariposa es este... Si alcanzas el cadereo y si alcanzas a hacer la fluidez de la cadera, ya la mariposa te sale sola. Pero pecho es algo tan ajeno a lo que hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo le estaba contando a los chavos en la clínica. La patada de pecho nunca la van a hacer afuera de aquí. O sea, nunca van a hacer un movimiento parecido a la patada de pecho. Y enseñar la patada de pecho es de las cosas más difíciles. Porque como le dices a una persona que va a abrir las piernas para estrucar, para exprimir el agua que hay en medio de las piernas y avanzar, ¿sí me entiendes? O sea, son conceptos que son muy difíciles de inculcar. Entonces, por eso es una cosa que es difícil, ¿no? Hacer que una persona aprenda a nadar pecho, otra que lo domine. Y más que nada, nosotros tenemos este dicho en la notación que un pechista no se hace, sino nace. El estilo de pecho, la gente ya lo trae arraigado. Entonces, nomás encontrarle, que si se hace nadador, encontrar que sea el estilo que le salga. Pero digo, hay muy pocos pechistas en el mundo. Y cuando eres pechista, nomás eres pechista. O puedes tener el combinado de vez en cuando. Pero si te fijas, hay muy pocos pechistas que pueden nadar otros estilos. Ok. ¿No? Y si tienes un mariposista, puede nadar mariposa, puede nadar rápido dorso y puede nadar rápido torre. ¿No? O sea, puede pasarse a diferentes estilos. En cambio, pecho es único, nomás o nadas. El 50 y el 100 pecho o nadas. El 200 pecho, ¿sí me entiendes? Entonces, hay muy poca volatilidad en ese estilo, por lo que lo hace muy único. Ok. ¿Y tú te diste cuenta luego qué será tu prueba? ¿Te diste cuenta? Yo tengo este talento. No sé si debes de tener el talento. ¿Te diste cuenta luego? Sí. Yo creo que como a los 10, 11 años, realmente, yo siempre de chiquita, pues, estuve nadando todas las pruebas, ¿no? O sea, teníamos que saber exactamente qué distancias y qué pruebas era donde se me daba mejor. Y obviamente el pecho fue el que más destacó. Y ya después de decidir el estilo, se decidió la distancia, ¿no? Ya me metían a todas las distancias de pecho. Y decía, bueno, ¿en qué distancia soy? ¿Soy pechista? Ah, pero ¿eres de media distancia o eres de velocidad? Y ya más adelante, cuando estuve más grande, yo creo que de 16, 17 años, ya me di cuenta yo que se me da mejor el 200 pecho. Ok, ok. Oye, y pláticame, ¿cuándo pasó la natación de ser un hobby y a pasarlo a manera profesional? ¿En qué momento de tu vida? Este, fíjate, estuvo muy interesante porque yo realmente, cuando entré a la natación y junto con mis papás, no teníamos ninguna expectativa. Este, siempre era de que mi hija va a nadar sus dos horas al día y que se esfuerce a su máximo y que le vaya bien, ¿no? Mis papás nunca desearon esas medallas, esos tropeos, esos récords. O sea, ellos siempre estuvieron... Mientras a mi hija le guste nadar, ahí la vamos a tener. El día que ella renuncie o quiera tirar la toalla, pues, bien por nosotros, ¿no? Obviamente a ellos les gustaba que yo estuviera muy involucrada en la natación, en todo el ambiente. Ya sabes, el compañerismo, ese ambiente sano y padrísimo, ¿no? Que te va enseñando el deporte en sí, y no solo la natación, sino el deporte en sí, todos los valores y todas las experiencias que te da, pues, son únicas. Entonces, yo creo que como a los 13, 14 años, este, mi actual entrenador, Nicolás Torres, llega y habla con mis papás y les cuise que, pues, me ha estado observando y que él cree que tengo material para llegar a Juegos Olímpicos. Te estoy hablando de ese entonces, yo todavía ni siquiera llegaba a Selección Nacional. O sea, yo todavía no era, todavía, pues, no destapaba mi potencial. Yo no tenía así como que, no era un prospecto tan prometedor. Y él llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ella tiene potencia para ser, este, olímpica. Y yo realmente a esa edad no sabía exactamente qué eran las olimpiadas, qué eran los mundiales, ¿no? Pues, sabías, yo, en esa edad, yo creo que a mí me tocó la era de Ian Thorpe. Entonces, yo más o menos te he identificado quién era Ian Thorpe, este, más o menos. Michael Phillips empezaba a figurarse, pero, pues, tú como niño chiquito, pues, nomás ve las figuras que te ponen las marcas, ¿no? Y te pone la televisión, pero realmente, pues, no tienes mucha idea. Ya después de eso, este, me empecé a investigar más sobre los Olímpicos y todo, ¿no? Todo lo que conlleva llegar, este, a un evento así y lo que significa en la carrera de un deportista. Y, pues, dije, va, me he hecho, este, me he hecho este costal, ¿no? O sea, me he hecho esta tarea y me he hecho el compromiso. Y desde ahí empezó, este, creo que fue a finales del 2009, 2010. Y en el 2010 calificé a mi primera selección nacional, este, que fue Mayagüez, 2010, este, que fueron los centroamericanos. Ya de ahí, pues, estábamos, este, con el tiempo encima porque eran ya dos años para Londres 2012. Entonces, este, ya, pues, ahí se empezó el trabajo. El trabajo de seguir un ciclo olímpico para poder llegar a Juegos. Oye, hay que reconocer que, que tu entrenador, Nico, tuvo un buen ojo. Digo, me estás preguntando que, o más bien, me estás comentando que todavía no has llegado a lo que era la selección, ¿no? Digo, hay que reconocer que tuvo un muy buen ojo. ¿A qué se debió eso? ¿Qué se fijó en ti en ese momento, no? Digo. Pues, fíjate, este, sería preguntarle a él exactamente, este, no sé si fueron, pues, mis tiempos, la manera en que nadaba, la manera en que entrenaba. O sea, este, pues, sería más bien él, este, yo realmente, pues, era más como, yo me lo estaba llevando como un paso a la vez, ¿no? O sea, primero era calificar a mi primera Olimpiada Nacional, ganar la Olimpiada Nacional, romper un récord, ¿no? O sea, calificar a selección mayor, quedar una medalla internacional. Sí me entiendo, o sea, yo iba como que paso a paso, o sea, yo no tenía prisa, pero pues ya cuando se me inculcó ese, de ser olímpica, de llegar a Juegos Olímpicos, pues ya, querías brincar todos los pasos posibles para poder cumplir esa meta. Pero yo creo que estaría muy interesante preguntarle a él exactamente qué fue lo que, este, atrajo su atención a que yo, se le hiciera que yo tuviera material olímpico, claro. Pues ya, ya habrá, ojalá tenga oportunidad de también hacer un podcast con él. Claro. Oye, algo que me llama la atención es que eres muy realista en tus objetivos. Vamos, bueno, conozco mucho deportistas, o escucho mucho deportistas, vamos, no, cuando hablas, eres muy de paso a paso, no eres como de ir a pasos largos. Eso habla muy bien de tu programa, quiero pensar, ¿no? Eso habla muy bien de ti, y felicidades, la verdad. Ah, gracias. Oye, este, tengo entendido que pasaste por, y si tuviste una beca deportiva en Estados Unidos, dime si ese factor fue muy importante para llegar hasta donde estás, o hay otras alternativas que puedes, que puedes hacer un nadador que ahora que quieres, que quieres llegar a las Olimpiadas, ¿es el mejor camino a pasar por ahí o no? Este, ahorita ya se está abriendo, ya había mucho debate sobre eso, este, pues ya Michael Fox supimos que no, él no se optó por irse por una beca colegial y hacer todo el proceso que la mayoría de la gente hacemos. Este, Michael Landry, otro nadador estadounidense, él decidió tampoco volverse pro a los 14 años y saltearse todo ese proceso. Yo creo que para todos nosotros los mortales, realmente, porque llega un punto donde la natación viene siendo tan costosa que nosotros si queremos seguir necesitamos apoyo externo. Ahí llega un punto donde nuestra familia no nos puede sustentar todas las días a las competencias, los trajes de baño, todo lo que requiere ser este, un atleta de alto rendimiento, por lo que para mí la opción más viable, y obviamente también le estás apostando a tu futuro, porque ya llega un punto donde la natación se acaba, ¿no? Entonces, ¿cómo le invertiste tantos años a la natación? Y al final de cuentas, pues terminas retirado, pero no tienes un colchón. Tienes el colchón, yo diría que sería tu carrera académica, que terminas tu carrera en una universidad prestigiosa, que tú te la pagaste debido a tus habilidades deportivas. Entonces, para mí eso era también importante, ¿no? Apostarle a mi futuro y saber que al final del día la natación era una herramienta para poder asegurarme un mejor futuro y conseguir, al final, prepararme yo de mejor manera para tener un mejor futuro. Entonces, para mí la mejor opción era obviamente conseguir una beca en una universidad y sacar la mejor carrera posible, y ahorita ya saqué la maestría. Entonces, digo, esto más bien la natación, al final de cuentas, no es el final del camino, sino es apenas una herramienta del principio de la vida que tienes después de ser atleta. Claro. Oye, y fíjate también que estuve escuchando que llegaste a comentar en unas entrevistas que estuve viendo tú ya, el modelo de Estados Unidos es lo que viene siendo el deportista, lo apoya con los estudios, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de la universidad, pero creo que hay otros tipos de programas, y que México también está copiando ese modelo. ¿Cómo está eso en la actualidad? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿O no ha habido avances? ¿Qué nos puedes catargar de ello? Este, ha habido pocos avances, este, sí hay bastantes escuelas ahorita privadas que están copiando el modelo, se ha habido, se está notando más el apoyo de las escuelas hacia las becas, más sin embargo, pues una cosa es las becas que les pueda dar el apoyo económico, y otra cosa es como el apoyo administrativo y el apoyo organizacional que le das al atleta, porque en las escuelas, este, en Estados Unidos, una cosa es la beca que te dan, y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Este, voy a colocar tus entrenamientos en estos horarios, y luego tus clases en base a los horarios de tus entrenamientos, ¿sabes? Entonces, yo sabía que no iba a faltar ningún entrenamiento y ninguna clase, pero no me iba a desvelar, porque tengo una clase de noche, o no me iba a tener que hacer un entrenamiento súper temprano, como lo hacen aquí en México, ¿no? De que a las 5 de la mañana, porque sus clases empiezan a las 7 de la mañana, entonces era, era muy primordial que supiera organizar mi día de tal manera donde podía hacer ambas cosas sin tener que desgastar mi cuerpo de una manera, este, exagerada. Entonces, por ahí vamos, te digo, ya empezó el apoyo económico, donde, ok, estamos dando becas a deportistas por hacer, este, su deporte, ahora yo creo que el segundo paso es crear, este, ese apoyo organizacional, donde los maestros también entiendan que nuestra prioridad son ambas cosas, o sea, no estamos viendo que la escuela pasa a un segundo término, sino nosotros tenemos dos empleos, uno ser estudiante y otro ser deportista, entonces, y que sí se puede hacer los dos, pero necesitamos un poco más de flexibilidad, y un poco más de, de tiempo, porque no te estoy pidiendo que me des el 10 en la tarea, o que me des el 100 en el examen, sino que estoy pidiendo un aplazamiento, ¿no? Dame un día o dos días más, dame una extensión, y yo te aseguro que lo voy a hacer con las mismas ganas que lo hicieron mis compañeros. Entonces, digo, por ahí va el tema, más todavía, pues, es un programa muy joven, este, pues, se está cometiendo errores, como, pues, cualquier programa, entonces, por este, por ese momento, eh, es lo que estamos trabajando, este, ahorita estoy trabajando con varias también universidades, pues, para ayudar en ese proceso donde no, pues, no tienen experiencia en ese papel, pero, pues, mira, se ven las ganas, se ve la intención, entonces, es un gran comienzo para las futuras generaciones que, en vez de que el talento se escape de otros países, pues, se quede, ¿no? Y estemos nutriéndolo desde aquí. No, pues, esperemos que, que siga así, que siga creciendo, que sea, vaya lento, pero, que vayan con pasos seguros, ¿no? Claro. Eh, Meli, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué estabas pensando por tu cabeza cuando, lograste el objetivo de saber que ya estabas en los Juegos Olímpicos de Tokio 20-20? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? Plácticanos esa experiencia. Este, fíjate, fue muy interesante. Eh, yo hace cuenta que todavía no sabíamos cómo estaba el proceso, cómo iba a, ¿cuándo se iba a saber que ya estaba asegurado o no? Porque una cosa es de que, bueno, yo sé que voy a ir, pero otra cosa es que otras personas te digan, no, ya está, ya está tu nombre en el papel de que vas a ir, o sea, ya te tengo aquí, entonces, estábamos muy estresados, nosotros esperábamos que me dieran esa afirmación un lunes, y me la dieron hasta el jueves, la afirmación de que sí, sí estaba dentro de Juegos Olímpicos, entonces, yo creo que, de lunes a jueves, fueron los entrenamientos más dolorosos que tuve en mi vida, este, fue muy, muy desgastante, sí, sí, o sea, fue tremendamente desgastante, pero pues yo decía, ok, cada minuto que pasa, yo sé que es un minuto más cerca de que me confirme, ¿no? Entonces, nomás estaba pensando en eso, y a la vez, pues, distraerme, decir, bueno, voy a pasar el entrenamiento, voy a hacer lo mejor posible, porque yo sé en mí que yo estoy calificada, entonces, si quiero, pues, hacer el mejor papel, tengo que seguir entrenando, ¿no? enfocando a mi mente en lo que sé hacer, que es nadar, y dejar que las demás cosas, este, dejen y pase su curso, entonces, ya llega el jueves, y eran como las seis de la tarde, yo termino de entrenar, y me dice mi entrenador, aún no hay noticias, este, me voy a cenar a mi casa, y me habla a las seis, seis y media, Melisa, ya está, y pues se hace cuenta que ni tiempo de reaccionar, porque me dice, oye, estoy comprando los boletos, nos vamos mañana a las ocho de la mañana a México, porque tenemos que recoger, los uniformes antes de las tres de la tarde, de hora de México, y de ahí, tienes que hacerte tu primer, este, PCR, porque el miércoles de la siguiente semana, ya tenemos que estar en Japón, entonces, realmente, o sea, yo creo que yo asimilé el que, iba a ir a Juegos Olímpicos, estando ya en Japón, o sea, yo, realmente, todo ese tiempo fue, porque llegamos el miércoles en la mañana, y recogimos los uniformes, y ahí, era cuando todavía estaba muy intenso, la cuarentena, y pues el PCR, ya sabes que Japón puso muchísimos protocolos, que es para los países, para nosotros poder llegar, necesitabas tres PCRs negativos, antes de poder siquiera aterrizar a Japón, y ya en Japón te hacían un PCR, y tenías que salir negativo, allá dentro del aeropuerto, para poder salir, este, del mismo, y ya te mandaban a, a tu lugar de campamento, donde tenías una guardia COVID, que estaba contigo a todos los momentos, asegurándote que tú no tuvieras contacto, con la población, y obviamente una traductora, y con tu entrenador, y te establecían los horarios, que tenía, que podías, este, usar las instalaciones, y, y pues el hotel, y las comidas, y todo eso, entonces realmente yo no, no sentí que estaba en Juegos Olímpicos, yo creo que hasta que estuve en Japón, ya leyendo, o sea, japonés decía, de que ok, ya estoy en otro país, ya estoy en otro lado, este, comiendo ramen, dije ya, ya estoy aquí, este, feliz de la vida, si me entiendes, pero sí fue un proceso, este, de poco a poco creyéndomela, y luego ya cuando me la creí, dije ok, ya volver a la realidad, porque pues esto no acaba, no, una cosa es calificar, pero pues oye, todavía tengo que participar, todavía estoy, este, tengo que rendir, tengo que mostrar mis resultados, entonces era pues pies en la tierra, y ponerse a trabajar. Claro, ni tiempo, o sea, no tuviste ni tiempo de festejar, con tu familia, o sea, fue una cosa de, tu familia que dijo, que, obviamente estuvo feliz y contento, pero que, que como, como lo notaron, como reaccioné esa noticia, platican un poquito de eso con tu familia. No, pues, te digo, también fue rapidísimo, este, ellos estaban trabajando, este, yo estaba sola en la casa, le marqué a mi mamá, no me contestó, le marqué a mi papá, tampoco me contestó, le volví a marcar a mi mamá, y ya me contestó, y este, ya llegó a la casa llorando, mi papá pues estaba trabajando, entonces no pude llegar más tarde, le hablé, mi hermano vive en Alemania, le marqué, pues obviamente no me contestó, estaba dormido, le dejé un mensaje, y mi hermana vive en Phoenix, y ella sí me pudo contestar, y pues estaba también contentísima de la vida, pero te digo, pues fue poco momento de contestar, llegué, los abracé, le dije, voy a hacerme maleta, voy a hacer maleta, o sea, ahorita, este, ya pues tengo menos de, que eran 10 horas para agarrar un avión, y lo gracioso, lo gracioso fue que, este, fíjate, yo duré 10 años, en calificar a Juegos Olímpicos, o sea, fallé Londres, y fallé Río, y para Tokio, bueno, desde Londres, dije, este, veía estas fotos de las chavas, que traían las uñas pintadas, con los aros, y ya sabes, un diseño padrísimo, ganaban la medalla, te veía su mano, entonces, yo duré como 3 semanas, o un mes, así, diciendo, mira, cada uña, va a estar así, así, y este diseño, pues al final de cuentas, cuando me dijeron que ya tenía que irme, pues no me pude, no tuve tiempo de ir a camisar las uñas, entonces, o sea, me puse también muy triste, estaba enojadísima, y le conté a mi mamá de que, tanto tiempo duré organizando, de cómo quería mi manicure, que al final de cuentas, no se pudo, o sea, dije, no hubo tiempo, sabes cómo, pero estuvo muy gracioso, y ya, este, pues mis papás, no más, este, me dejaron en el aeropuerto, y ya duré, yo creo que casi el mes, duré casi el mes en Japón, entonces te digo, todo fue tan rápido, que de alguna forma fue padrísimo, pero al mismo tiempo, este, pues no hubo tiempo, como tú dices de festejar. No, pues ahora sí que lo tienes como, como una historia para, para contar como lo contaste, y padrísimo, qué bueno que, qué bueno que lo lograste, felicidades por eso. Gracias. Y te quería preguntar, este, cuando estás en una, en las olimpiadas, los deportistas, o los nadadores que llegan a semifinales, o a cuartos de final, y a los que llegan a la final, ¿cuál crees que es la diferencia, si crees que es la diferencia mental, o física, o ambas? ¿Cuál es la diferencia que hay, de las que llegan a las que no llegan? En el caso, que tú como experiencia que has vivido, ¿cuál crees que sea tu diferencia, en tu caso, o en el caso general? Este, yo creo que viene siendo, más factores que solo, este, físicos y mentales. Este, uno, obviamente, tiene que ver la experiencia, obviamente, hubo mucha gente inexperimentada, que, pues, llegó a finales, ganó medallas, incluso, sus primeros Juegos Olímpicos, ganando medallas. Este, vienen siendo muchos factores, este, pero, pues, más que nada, yo creo que, si pesa, más lo mental, este, ahorita ya tenemos, como, cuando llegas a un, a cierto nivel, realmente, el entrenamiento, es muy parecido a todos. Ajá. Si me hago entender, este, aunque hagas un entrenamiento diferente, o sea, ya llegas a un punto donde, ya no puedes, ya tu entrenamiento no cambia del de los demás. O sea, es como si ya quieres pasar al siguiente nivel, ya viene siendo tanto mental. Ok. Entonces, nosotros, este, ya, ya pensamos más como, la persona que ganó, tiene esa dureza mental, ¿no? Para aguantar ese tipo de presión, y saber sacar lo mejor del entrenamiento, este, en el momento justo, a la hora justa, cuando se lo piden, para ser portadora de esa medalla. Oye, ahora que es, ah, perdón, perdón. No, adelante, adelante. Ahora que me estuviste comentando los entrenamientos, que casi son parecidos, en tu experiencia que estuviste en las Olimpiadas, me imagino que hubiste entrenamientos de otras naciones. Claro. ¿Hay alguno en particular que te haya sorprendido, o no? Sí, sí, sí hubo varios, este, realmente digo, son parecidos en la forma de que, ya, o sea, llegas a un punto donde ya todo el mundo está, en la forma física, en la mejor forma física, física de su vida, que, ¿cómo te explico? O sea, ya estamos muy nivelados, ¿sabes? Como ya el entrenamiento que sea diferente, ya estamos muy nivelados a nivel físico, pero el, el mental es el que te va a ayudar a, a ser mejor de los demás. Vale. Este, y en el entrenamiento físico, sí, hubo mucha gente que, por ejemplo, este, yo, antes de competir, pues, obviamente caliento en la alberca, ¿no? Caliento afuera, hago un poco de seco, y luego me meto a nadar. Hay gente que ni siquiera nada antes de su prueba. Hay gente que hace puro, puro seco, 40, 45 minutos, y luego compite. Vale. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Yo jamás lo había visto. O sea, para mí fue algo muy impresionante, este, de ver, donde era puro acondicionamiento en físico, y elevar el pulso cardíaco afuera del agua, y nunca tocar el agua, hasta que vas a competir. Entonces. Existen, existen ejercicios mentales que tú creas que estás nadando, que estás, en mi caso, yo soy, yo fui tenista, que te imaginas que estás juegue y juegue, por ahí escuché una historia que no, no creo quién fue, que decía, es que no puedo jugar, entonces, trabaja tu parte mental, 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 y a lo mejor eso hace que no, no pierdas un poquito de ritmo. Creo que fuiste tú, no me acuerdo quién fue. Bueno, el punto es que hay, hay tipo, hay ese tipo de ejercicio, no sé si lo hayas escuchado, que es un más mental. Sí, sí, la visualización. Sí, totalmente. Eso sirve, este, sí, ahí es este trabajo, este, mental, este, sirve tanto cuando estás lastimado, ¿no? Que a veces no puedes, este, entrenar o tocar el agua así, o simplemente porque viene siendo parte de, de tu entrenamiento. Claro, Entonces, sí, sí, totalmente, es, viene siendo parte porque, pues no es lo mismo, físicamente a lo mejor no puedes nadarlo mil veces, la misma prueba, pero mentalmente sí puedes nadar la prueba mil veces. Entonces, esa, esa repetición de saber los detalles y poder, este, acostumbrar a tu cuerpo, a lo que, anticipar a tu cuerpo a lo que ya va a sentir, disminuye el nivel de estrés y de reacción de tu cuerpo, para que tú cuando en verdad lo sientas, tú dices, tu cuerpo ya estará tan acostumbrado a sentir esos sentimientos que ya no crea una reacción en ti. Claro, entonces ya, ya tú lo ves como algo normal. Claro, perfecto, ¿no? Súper bien, la verdad. Y sí, yo también coincido en eso, que la, la parte, aparte de la visualización es buena. Bueno, vamos a platicar un poquito de, ahora, se viene el mes de julio, este, Miri, entiendo que ya se viene, entiendo que el mes de julio viene, pasa una competencia en Japón, si no mal me equivoco. Corrígeme. Este, no, vamos a ir a Budapest, nos la cambiaron. Ah, perdón, bueno, pensé que iba a ser Japón, bueno, tienes una competencia próximamente, y el año que entra tienes lo que viene siendo para americanos, centroamericanos, y si no tengo, si no mal me equivoco, a partir del primero de marzo empieza lo que viene siendo el camino para llegar a París 2024. ¿Cómo te sientes respecto a eso? ¿Cómo te, cómo está tu cuerpo? ¿Cómo, cómo van esos entrenamientos? Platícame un poquito de eso, por favor. Este, pues mira, va a ser un año complicado, como tú dices, tenemos centroamericanos en marzo, no, todavía no nos confirman las fechas, después tenemos un mundial en julio, y luego tenemos los panamericanos, creo que viene siendo octubre o noviembre, y luego después tenemos otro mundial en enero de 2024, y luego tenemos los Juegos Olímpicos en julio 2024. Ok. Entonces, todavía la fina no establece bien las fechas de los mundiales, si van a ser los dos mundiales, porque están ya muy pegados, están ya muy, ¿cómo te explico? Para la natación viene siendo demasiado seguidos, entonces nosotros necesitamos tiempo de adaptación, de poder subir la carga y poder bajar, no es como a lo mejor otros deportes, si puedes estar compitiendo en tu máximo nivel, este, muchas competencias durante varios meses, nosotros somos, por eso te digo, no más hay una competencia al año importante, ¿no? Porque todo se, o sea, necesitas un trabajo extenso y largo para que tu cuerpo pueda agarrar esa sobrecarga, poder descansar con tiempo y hacer el máximo esfuerzo, este, pero sí, el próximo año va a estar intenso, obviamente no se puede ir a todas las competencias, lo mejor sería ir, pero, este, no se puede estar en la mejor forma en todas las competencias, entonces obviamente si voy a centroamericanos, este, no iría en mi mejor forma, o se le daría prioridad a las competencias, y como tú dices, el primero, el primero de marzo, ya empieza a contar, o sea, nosotros, este ciclo es el, el más corto que va a haber, yo creo que en la historia, de Juegos Olímpicos, y eso, este, nos va a beneficiar y afectar, uno, porque por ejemplo, pues, este, nosotros, eh, que estamos acostumbrados a que es de cada cuatro años, podemos tener un año más tranquilo, más relajado, la natación, aunque es todo el año, este, puedes tomarte un tiempo de descanso, pero ahorita que lo aportaron a tres años, pues no hay tiempo que perder, ¿no? O sea, yo terminé Tokio y dije, ya estoy en París, o sea, ya estoy empezando mi, mis entrenamientos para París, entonces, va a estar muy interesante, eh, me siento bastante bien, ahorita, pues, la principal motivación es Budapest, que va a ser en junio, perdón, va a ser junio en Budapest, el mundial, después descansamos unos pocos días, y pues ya empezamos, carga máxima y todo, este, desde agosto, porque el próximo año, pues ya no se descansa, ¿no? Vas a hacerlo todo seguido, para poder, este, seguir trabajando, puliendo todas sus habilidades, para llegar de la mejor forma posible a París, 2024. Y seguro vas a llegar bien, vamos, estamos todos, todo México va a estar apoyando a la gente, ya verás. Ah, muchas gracias, sí, esperamos que sí. Oye, Meli, eh, como bien mencionaste hace rato, Londres, veinte, doce, no se logró el objetivo, Brasil, eh, veinte, dieciséis, también te costó trabajo. Gracias. veinte, veinte, sí se logró el objetivo, y bueno, ahora estás en el proceso de lo que viene siendo París, 20, veinticuatro. Perfecto. ¿Qué pensamientos ha cambiado en ti, de Londres, a la hora? No sé si ha habido alguna mentalidad, algún pensamiento que digas, que cambio, ¿hay alguno o no? Este, muchos, no, muchísimos, o sea, realmente, eh, para Londres, yo tenía diecisiete años, entonces, cuando fallé, realmente no hubo, como, no me pesó, ¿no? Dije, voy empezando, no pasa nada, este, tengo toda mi carrera por delante, me voy, acababa de, de aceptar una beca para la universidad de Penn State, entonces dije, me voy a ir a la universidad, o sea, digo, para Londres fue algo más tranquilo, o sea, yo creo que, fíjate, lo que son las cosas, si hubiera pasado yo a Londres, yo creo que, yo ya estaría retirada. ¿Tú crees? Sí, yo creo que, porque como era mi sueño, yo creo que yo hubiera terminado la universidad en el dos mil dieciséis, y yo creo que ni siquiera para Río hubiera intentado, o sea, yo hubiera dicho, bueno, gracias, el deporte ya me dio lo que me tuvo que dar, y me hubiera retirado, entonces, yo, yo soy fiel, creyente que por algo pasan las cosas, algo nos tiene que enseñar estos fallos, algo nos, algunas oportunidades se van, porque vienen otras más importantes, entonces, realmente, son todo esto, lo tenemos que ver como enseñanzas, claro que es muy difícil, ahorita te lo digo, porque ya lo logré, ¿no? Pero claro que cuando, hace dos años, si me hubieras preguntado, estaría en una mentalidad diferente, ¿no? O sea, es un proceso que tienes que pasar, este, yo creo que mi momento más oscuro fue en Río, cuando no califique a Río, porque yo sí pensé que iba a calificar, este, realmente ahí ya estaba en la universidad, ya había terminado mi último año de elegibilidad, la NCAA, entonces, ya nomás me quedaba, este, mi sueño más grande de ir a Juegos Olímpicos, para ya terminar, este, mi carrera de la natación, ¿no? Entonces, cuando no sucede, este, caigo en este problema, yo, tanto uno de identidad, porque realmente era, te consideras, pues, ya nomás nadadora, ¿no? O sea, ya eres, este, atleta, o sea, ya llevas tanto tiempo en este deporte, que eres Melisa la nadadora, porque ya sí te ven toda la gente, ¿no? O sea, Melisa la pechista, Melisa la nadadora, Melisa, este, todo esto, entonces, pues, tú te lo crees tanto, que ya eres esa persona, ya no, ya no te conviertes mi hermana, hija, novia, amiga, o sea, ya o te vuelves una sola identidad, entonces, yo tuve que pasar por ese proceso de decir, sabes que hay cosas afuera de la natación, y donde antes era mi santuario, se volvió mi calvario, ¿no? O sea, para mí se empezó a poner más pesado ir cada día a entrenar, se volvió más pesado motivarme, buscar esa, esa inspiración de, de yo sobrepasar mi límite día a día, y poder vencer esos tiempos que me pedía mi entrenador, esos entrenamientos difíciles, las levantadas, todo, entonces tenía que buscar yo otro enfoque, este, lo que cambió de río a Tokio, fue, eh, uno, este, obviamente, volver a sentir a la natación como un santuario, donde llego a la alberca y todos los, todos mis problemas no existen, yo vengo a hacer lo que me gusta, yo vengo a disfrutar, vengo a ejercitarme, a ejercitar mi cuerpo, mi mente, y otro, a, este, a saber que si fallo, eh, no pasa nada, ¿no? Si tengo un mal entrenamiento, no me va a afectar, este, mi, 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 competencia, no es el fin del mundo, no, no va a haber una repercusión tan grande, este, entonces, todas esas cosas, pequeños pasos que tuve que dar para que realmente pudiera disfrutar de nuevo la natación, este, fue, fue un proceso, ¿no? y luego llega la pandemia y pues hace cuenta que fue también, ajá, o sea, yo creo que fue también algo bueno y algo malo, algo malo porque se interrumpió todo, pero algo bueno porque me dio ese espacio de poder, este, concentrarme en mí misma y tener un respiro de la natación, dijeron, dijeron, bueno, tienen un año extra para prepararse para Juegos Olímpicos, entonces, yo tuve más tiempo para trabajar mentalmente, físicamente, pues realmente te digo, o sea, vas a, viene siendo lo mismo, nomás te vuelves más fuerte, más rápida, este, poquito más habilidosa, pero mentalmente es donde es el verdadero trabajo ya en este punto, ¿no? O sea, este, trabajar en ti misma, sentirte cómoda, este, volverlo a disfrutar y más que nada saber que sin importar el resultado, este, tu familia te va a seguir queriendo, ¿no? O sea, no va a ser como el fin del mundo, o sea, siempre va a haber algo más a lo que aspirar. Entonces, ese fue mi, mi cambio de chip que me ayudó a decir, bueno, si no califico a Tokio, todo va a estar bien, o sea, no, no, mi vida no va a acabar, o sea, ¿sí me entiendes? Porque sí fue muy difícil cambiar esa perspectiva, porque toda mi vida era alrededor de esos cinco aros, o sea, toda mi vida estuve yo envuelta en eso, y fue difícil decir, hay otras cosas, hay otro panorama, hay otro mundo, hay otras metas, se puede hacer más cosas. Entonces, ese proceso me ayudó a disfrutar, y ahorita, es eso, ahorita estoy disfrutando muchísimo la natación, ahorita soy de las pocas personas de mi generación, que sigue nadando. Entonces, también eso es padrísimo para mí, de que todavía sigo nadando, y estoy nadando con chavitos que les llevo cinco años, ahorita ya estamos rompiendo ese estigma de la natación mexicana, donde los grandes eran de 22 años, y ese era tu máximo, no sé, bueno, tu máximo potencial, y ya pasando esa edad, ya eras viejo, ya tenías que retirarte, entonces digo, yo ahorita tengo 27, y yo me siento, este, que puedo más, que puedo romper mis metas, que puedo romper esos, este, tiempos, pero más que nada, pues, la natación mexicana, pues, ya se vuelva más longeva, ya buscar, este, que las futuras generaciones vean, que a esta edad todavía se puede buscar, este, tu máximo potencial, que la edad no, no es una limitante. Ok, en todo este proceso que me platicaste, ¿fuiste con un psicólogo deportivo, o fue tú sola, o con tu entrenador técnico? No, fue psicólogo, no, sí, sí tuve que, este, buscar ayuda, no, o sea, yo creo que, no se entra a ese proceso solo, sí tuve ayuda, y pues, mi psicóloga es maravillosa, y te digo, todavía sigo con ella, ya vamos a cumplir 3 años, y fue la que me ayudó, pues, es un proceso, como te dije, fue, ir del punto A al punto B, o sea, y no puedes saltearte pasos, y hubo días buenos, hubo días malos, pero poco a poco fui llegando a esa mentalidad, que ahora es la que me ayuda, a poder, este, seguir nadando. No, y qué bueno que, que llevaste ese proceso, yo creo que muchos deportistas, como, en la élite que tú estás, debe, debe de haber un equipo atrás, ¿no? El entrenador principal, el psicólogo, y yo creo que el respaldo de la familia, creo yo que ese es el principal equipo que debe de haber, y bueno, el entrenador físico también, pero, pero eso, eso puede ser, ya sea el entrenador principal o no. Qué bueno que lo tenga. Oye, Mili, fíjate que una de las cosas que he observado mucho en ti, cuando, ahora que estuve un poco investigando de ti, es aprender un poco de ti, cada vez que hablabas, o platicabas de alguna cosa, siempre mencionabas a tu entrenador, ¿qué quiero decir? o sea, no, no hablabas por ti sola, incluyes tú al entrenador, déjame primero felicitarte, primero como persona, segundo como deportista, y tercero, lo bien que se ve la buena relación que hay entre tú y entre tu entrenador, ¿cómo se logra eso? Meli? Porque muchas, muchos, estoy segura y convencido que muchos deportistas no lo tienen, ¿cómo se logra eso? Este, yo creo que es, o sea, hablando se entiende la gente, o sea, es tan simple como eso, obviamente, pues yo llevo ya muchísimos años con mi entrenador, pues imagínate, desde el 2010, entonces ya nos conocemos profundamente, y realmente es crear una vía de comunicación tan abierta, donde tus miedos y tus inseguridades, tu entrenador ya lo sepa, y donde él pueda construir esa red de seguridad, donde si tú te caes, sabes que su red de seguridad te va a sostener, y no te vas a caer hasta el piso, entonces yo creo que con mi entrenador creamos un programa donde a mí no me daba miedo decirle, donde yo sentía mejor los entrenamientos, o donde, ¿sabes qué? Yo creo que el entrenamiento podría ser más beneficioso para este lado, cambiar cosas de su programa, y él no se sentía atacado, porque yo creo que lo que también falla aquí en México es que los entrenadores sienten que su programa nadie los puede tocar, o sea, que no hay fallos en su programa, y que los atletas nosotros no sabemos, que nomás estamos para seguir órdenes, no, exactamente, entonces debe de haber esa comunicación y retroalimentación tanto de uno del otro, y él me lo pide constantemente, oye, ¿cómo te sentiste? ¿cómo sentiste esta serie? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿qué sacaste de ella? ¿qué falló? ¿qué puedo repetir? entonces yo le dije, mira, este, ha habido días donde ha estado muy complicada, ¿no? sus entrenamientos, y le digo, ¿sabes qué? o sea, no vuelvo a hacer esto, no lo vuelvo a hacer, o sea, tengo que ser directa y decirle, por salud mental, no puedo hacer este entrenamiento, o sea, es, es, va más allá, me dice, ok, vamos a sacar, o sea, yo puedo sacar el mismo objetivo de este entrenamiento de otra manera, que no te afecte mentalmente, ¿no? o sea, porque el punto es que tanto mi entrenador y yo estamos cuidando mi sanidad mental, o sea, de que yo, este, ya mi cuerpo ya puede resistir tantas cosas, pero es mi mente, lo que te vuelvo a decir, la que me va a ayudar a tener ese, ese extra al momento de competir, ese cambio, esa diferencia de segundos va a venir de mi mente, y no tanto de mi cuerpo, entonces, es mantener esa constante motivación en mí, y el que me ponga así, entrenamientos lo suficientemente retadores, este, que yo esté, este, constantemente mejorando, pero que al mismo tiempo no sea un desgaste mental, donde no vuelva a ese punto donde, oye, el Alberto es un calvario, no puedo ir a entrenar, no quiero ir a entrenar, ¿no? Si no yo llegué contenta, sí, tengo ganas a veces de vomitar, a los entrenamientos, o sea, no le quito ese aspecto de dificultad, porque tiene que estar ahí, ¿no? Yo tengo que siempre estar buscando empujar el límite, pero que él me ayude a que mentalmente yo quiera estar empujando el límite, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha ayudado a tener esa relación con él, de saber cuándo sí, cuándo no, y todo eso. Claro, es una línea delegada, ¿no? Entre lo que es pasar el límite, y a lo que te guste, ¿no? Que como que me hay que equilibrar, es decir, tener un equilibrio, ¿no? Eso es correcto, así es. Estoy de acuerdo. Oye, Meli, fíjate que, a principio de la conversación, te comentaba que me, me sorprende cuando hablas que vas paso a paso en tus objetivos. En una de las entrevistas también que vi, me llamó la atención que uno de tus objetivos de Tokio 2020 era llegar a semifinales. ¿A qué voy con esto? Muchos deportistas, y me incluyo en el momento cuando yo jugaba a tenis, siempre decía yo, mi objetivo es ganar el torneo, ¿no? O llegar a la final, por lo menos. En tu caso, mi objetivo es llegar a semifinales. Obviamente, pues, quieres llegar a la final, eso no lo nega nadie, ¿no? Pero mentalmente sabías que tu objetivo era semifinales. ¿Por qué ese objetivo? ¿Qué te hace decir lo realista que eres? ¿Cómo lo llevas tú eso? Que me explico lo que te quiero decir. Como tú dices, es realismo, o sea, tenemos que ir paso a paso. No puedo pensar en una medalla si ni siquiera puedo, mi tiempo es competitivo para pasar a semifinales, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, ahorita se ganó Tokio con 2.18, entonces decía, pero para pasar a semifinales era, 2.23, y yo hice 2.26. Entonces, realmente, si no vas paso a paso, te pierdes todo ese proceso, y uno, se vuelve más difícil el proceso, porque no sabe, no, no es, es todo, ¿cómo te explico? Es todo, son diferentes puntos, para llegar a la medalla, que si tú quieres llegar de no pasar a ni siquiera a semifinales a la medalla, pues, te estás perdiendo todo un proceso y se te va a hacer más largo, pero en cambio, si yo estoy poco a poco yéndome, sabes que voy a empezar con semifinales y de semifinales, voy a pasar a finales, pues, se vuelven los objetivos más chiquitos y más fácil de comerse, ¿no? Es como los escalones, no puedes saltarte un escalón súper grande, porque te va a costar muchísimo trabajo, pero en cambio, si estás poco a poco con escalones más pequeños, pues, va a ser más fácil y más rápido llegar a esa meta. A mí es más factible y se rompe esa meta en pequeños pasos, donde te mantienes más motivada, volvemos a lo mismo, ¿no? Mantente motivada siempre y para empujar esa rayita más y no empujar hacia enfrente, sino, bueno, el siguiente paso que tengo aquí enfrente de mí, voy a darlo y no buscar sin dar el paso muy extenso. No, y estoy de acuerdo y la verdad es que así es como se debe ser. Yo lo hablo, yo lo hablo como en el sentido de la filosofía mexicana en la cultura deportiva, pues, mucha gente, muchos deportistas se van así, no se van paso a paso, incluso se ve en los grandes, ahora sí que no hablemos de las grandes organizaciones, ¿no? Incluso, me atrevo a decir como el equipo de la selección mexicana de fútbol, hablando de ese tema, que ya si vamos al campeón, vamos al campeonizar, ni siquiera saben que tienen que llegar primero a pasar, ya estamos, ahora que se acaba de hacer lo de la, lo de la, el sorteo, ya estamos pensando en la siguiente fase, todavía ni siquiera sabemos si vamos a pasar. Conayela, claro. Entonces, eso es a lo que yo voy, ¿no? Que, que hay que implementar al mexicano deportista, así como, como la filosofía que tienes y el colegio que tienes, implementarlo a los demás deportes, y eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Este, ya para la recta final, este, Meli, eh, platicanos, ¿qué tal tu estancia en Cancún? Eh, ¿qué fue por ahí? Y ahora sí que ya para, para terminar, ¿qué tal Cancún? ¿Cómo, cómo te recibe Cancún con ese? Ahora sí que todos los que nos están escuchando seguramente quieren estar en Cancún, platicanos, ¿qué tal? No, padrísimo, este, te digo, me vine antes, primero que nada, por la adaptación, yo estoy en Chihuahua y tenemos una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar, entonces, este, vine, primero que era, este, para dar una clínica de natación aquí, y convenientemente lo pusimos una semana antes de mi competencia, que es el selectivo al mundial de este año, para yo tener mi cuerpo esa adaptación al nivel del mar, porque requieres varios días, entonces, pues, nos combino, y si, o sea, doble pájaro de un tiro, entonces, eh, tuvimos una clínica de dos días con un club deportivo aquí, padricísimo, la tuve yo, ayer la terminé, entonces fue, este, viernes y sábado, y mientras tanto, pues, yo seguía entrenando, y ya la próxima semana, el jueves, empezamos nuestro selectivo, para poder, este, dar tiempos al mundial, que viene siendo Budapest 2022. Perfecto. Oye, Meli, ya para últimas dos, tres preguntas, ¿qué te hace feliz, Meli? ¿Qué te hace feliz a ti? Ahora sí que, abiertamente. Híjole, yo creo que es una pregunta, este, bastante grande, yo creo que muchas cosas. Ajá. Sí, este, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta, me hacen muy felices las experiencias nuevas, exponerme a cosas diferentes, que nunca haya hecho, me fascina viajar, este, obviamente, en el aspecto de natación, me encanta romper mis marcas, o sea, llevar mi cuerpo a lugares, que nunca pensé que podía hacer, ¿no? Hacer tiempos que jamás pensé que pudiera hacer, me encanta pasar tiempo con mis seres queridos, o sea, hacer una persona reír me fascina, soy una persona, este, que me encanta convivir con gente, y conocer gente nueva, este, me hacen feliz los gatos, me gustan, soy una persona de gatos, en vez de perros. Sí, mira. Este, ajá, no, mucha gente sabe, pero sí, me fascina. Tengo tres perros, pero tengo dos gatos, pero a mí me gustan más los gatos, este, ¿y qué más? Y pues las cosas sencillas, no gasto dinero en cosas, en comida, eso es lo que más, también mucha gente no sabe, a mí me encanta, este, a mí no se me da el codo de gastar bastante dinero en una comida, pero se me puede encoger el codo en comprarme unos zapatos, una bolsa, una chamarra, entonces yo, yo eso, en eso invierto más mi, mi dinero en comidas y en experiencias. Mira, qué bien. Oye, Emily, si tuvieras la oportunidad de estar con un deportista una hora, ya sea para nadar, ya sea para comer, la actividad que tú elijas, ¿a quién elegirías y por qué? Híjole, pues, sí está difícil la, la pregunta, yo creo que serían bastantes personas, este, me gusta mucho, bueno, te la pongo aquí, Serena Williams, ok, Serena Williams me gusta mucho por su, este, su temple, tiene un temple muy impresionante, me gusta que en momentos de presión, yo creo que algo que cabe recalcar, el deporte saca tu verdadera personalidad, ¿no? O sea, esto es algo que vemos, cuando una persona, tanto ganando o perdiendo, sale tu verdadera personalidad, entonces, este, te das cuenta de cuán genuinas, y cuál es la verdadera personalidad de ese deportista, entonces, yo creo que ella es una, es una persona muy impresionante, o sea, tiene una mentalidad muy fuerte, este, y yo creo que con ella me gustaría indagar su cerebro, este, para saber más de cómo soluciona sus problemas, o sea, dentro y fuera de la cancha, cómo hace el escrutinio, yo creo que con los medios de comunicación, tú que fuiste tenista, pues, sabes que el tenis es muy, muy, este, televisado, y ellos sí son, sí son más tratados, al menos que los nadadores, como, como estrellas, ¿no? O sea, tienen más, este, reporteros tras de ellos, salen más noticias de ellos, entonces, ese escrutinio de las redes sociales, que ahorita está al alcance de tu mano, es, es pesado, si para mí, que tengo poquitos seguidores, y realmente, pues, no mucha gente sigue a la notación, yo siento el escrutinio, no me puedo imaginar a ella, ¿no? Que, que todos los ojos del mundo están sobre ella, entonces, sería muy interesante saber cómo maneja ese tipo de presión, y para poder, este, ser la mejor, y poder competir de esa manera, tan, tan natural, porque yo siento que ella naturalmente, este, compite, entonces, ella sería, la deportista elegir. ¿Has visto su película? ¿Has visto la película de, la que sacó con Will Smith, creo, ¿verdad? no, 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 si quiero verla, todavía no, ahorita yo creo que después del selectivo, si, si me doy una vuelta al cine. Te la recomiendo, yo que soy tenista, te entiendo lo que me dice, la verdad. Perfecto. Oye, Melin, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, te agradezco que hayas aceptado esta invitación, ya para, este, terminar, ¿dónde es que te podemos encontrar, en dónde te podemos seguir las redes sociales, para que la gente te pueda seguir? Ah, claro que sí, mira, estoy en Instagram, como Melisa Rodríguez, este, Melisa, guión bajo, Rory, es R-O-W-R-Y-G-A, y en Facebook, como Melisa Rodríguez, también, entonces, ahí sí gusta. Y, y bueno, pues ahora sí que, nuevamente, Melin, muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación, muy enriquecedora esta plática, espero que te la hayas pasado, muy a gusto, yo, bueno, la próxima lo pasé, y bueno, ya para terminar, el micrófono de estudio, si quieres decir algo a la gente, ya para terminar, algo que quieres decir. Claro que sí, este, me gustaría terminar con, el que nunca rendirse, hay maneras de llegar a tus sueños, más sin embargo, es difícil, este, pero vale la pena, yo, hay dos preguntas que, se me hacen muy importantes, que me ayudaron a mí, cuando yo casi, en Río, que no califiqué, me, y me pensaba retirar, yo me hice dos preguntas, una, ¿qué tanto lo quiero? O sea, para mí era, ¿qué tanto yo quería ser olímpica? ¿Qué tanto era ese sueño? ¿Qué tan grande era ese sueño que tenía? Y otra era, ¿qué tanto me iba a arrepentir, de no haberlo intentado? O sea, o sea, tener 35, 40, 45 años, y decir, ¿por qué no lo intenté, cuando tuve la oportunidad? Entonces, yo creo que, esas dos preguntas, si tú te las haces, en cualquier ámbito, no tiene que ser en el deporte, puede ser en la vida laboral, en la vida familiar, este, al hacerte esas dos preguntas, yo creo que puede hacerte, eh, abrirte los ojos, y cambiar la perspectiva, de cómo estás mirando las cosas, y no sabes, no sabes hacia dónde te puede llevar, y realmente, yo creo que haciéndote esas dos preguntas, va a ser muy difícil, que en el futuro, te arrepientas de haber tomado, la decisión que tomaste, ¿no? Porque yo, si hubiera no calificado a Tokio, yo creo que hubiera estado, más en paz, que si me hubiera retirado, después de Río. Entonces, eso es lo que me causa, mucha paz mental, del haber dicho, yo hice todo lo que pude, y no se dio, pero yo lo intenté, entonces, yo creo que esa paz mental, te la debes a ti mismo, entonces, al hacerte todas esas dos preguntas, te va a ayudar, para cuando tú vences en retrospectiva, sobre tu vida, este, no tengas ningún arrepentimiento. Me gusta, me gusta ese consejo, de verdad, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. A ti, Jerry. Este, yo personalmente, te deseo, todos los éxitos que vengan, ahora, adelante, lo mejor de lo mejor, te estaremos apoyando, por la televisión. y nada, gracias, espero que no sea la primera, en la última, y ojalá, podamos hacer, cuando, cuando pase de, Panamericanos, o París, no sé, cuando se pueda, y muchas gracias otra vez, te mando un abrazo. Claro que sí, igualmente, muchísimas gracias, nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.